Música Retomamos con más información agropecuaria tras la pausa. El Sistema Nacional de Información Ganadera confirmó recientemente que el registro electrónico está desplazando de forma gradual al formulario a papel. Según las cifras divulgadas por la División Ministerial, tras la implementación del formulario electrónico D1, la solicitud de caravanas a través de esta modalidad ascendió a las 140.000. Según la directora del SNIC, se trata de una herramienta que mejora de manera sustancial el sistema de identificación animal a nivel de todo el territorio. Según la jerarca, el manejo digital de los datos permite levantar las restricciones que prevalecían con el formato a papel y también hace más dinámica la transferencia de la información. A raíz de algunos procesos que se automatizaron, como es la inscripción, el alta de los terneros, una vez que se identifican, el registro se puede hacer en línea y ya ahí no dependemos de los tiempos del correo o de entregar los papeles en tal o cual lugar, de oficinas descentralizadas, va a depender del momento en que el productor mismo cargue esa información al sistema y en ese momento los animales quedan registrados. Por lo cual, estamos disminuyendo enormemente la cantidad de animales con asterisco 01, que es una inconsistencia. Es decir, tienen la caravana puesta, pero esa caravana no figura en el sistema. En este momento, esa actividad empezó el 1 de diciembre, lo del D1 electrónico y tenemos 140.000 caravanas entregadas bajo esa modalidad. Es decir, donde los productores adhieren a esta nueva forma, modalidad y en este momento tenemos más de 140.000 caravanas entregadas para inscribir terneros en línea. Para eso requiere, como esta funcionalidad, otras más que se hacen en vía electrónica a través del portal web o por teléfono. Estamos ofreciendo unos cursos gratuitos a todos los productores a nivel nacional, que son tres semanas de entrenamiento donde se les muestra el portal. Para hacer un correcto uso del portal, ¿verdad? Y que ellos no requieran ir a las oficinas, sino que desde su casa o que algún hijo o alguien les haga el trámite, es válido. Por lo tanto, si se inscriben en una dirección de correo que es curso de productores, todo junto, cursodeproductores.esnic.u.uy Allí se inscriben y ahí ya se les indica todo cómo es el procedimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!